Esta casa, es una casa muy grande, muy bonita. Ah, pero usted tiene piscina. Juntos en su escorte de crédito. Si usted lleva más de dos años trabajando en la Florida, si usted no tiene casa en este momento en Estados Unidos, usted califica, y si usted es hispano, usted califica para un préstamo y una casa. Ya, menudo, muchas gracias. Juntos en su escorte de crédito. Si usted lleva más de dos años trabajando en la Florida, si usted no tiene casa en este momento en Estados Unidos, usted califica, y si usted es hispano, usted califica para un préstamo y una casa. Ya, menudo, muchas gracias. Mi nombre es Sergio Jaramillo. Yo soy realtor. Llevo casi 12 años como realtor en la Florida. Yo trabajo en ventas de casas, apartamentos y lotes. Y le estoy diciendo a los hispanos de la Florida, el 95% pueden comprar su pena propia financiera. Y quedan pagando mucho menos que una renta. Ustedes están pagando renta y están votando su dinero. La casa de su familia. Deje de rentar. Deje de votar el dinero por el sanitario. Inviertase usted mismo. Y la renta va a ser una trampa, porque la renta va para arriba impresionantemente. Yo tenía casas de 500, ya valen 1000. Casas del 1000 ya valen 2000. O sea, la renta va impresionantemente hacia arriba. Por eso usted tiene que conseguir una casa antes de que la renta no pueda pagar la renta. Antes de que usted no pueda pagar la renta, cómprese una casa. Acuérdese que el morgue es fijo durante 30 años. Nunca le va a cambiar. O sea, si hoy con un morgue de 1000 pesos usted compra un mercado de Walmart, dentro de 20 años, con esos 1000 pesos, no compra ni el 20%. Por eso es que la... Por eso es lo importante de comprar la casa, porque la renta nunca le va a subir en 30 años. En cambio, si usted renta, dentro de 30 años, la misma que rentaba hoy por 1000, valen 10.000, 12.000 dólares. En cambio, el morgue sigue siendo los mismos 1000. ¿Y por qué su casa? Porque usted la puede remodelar, la puede arreglar, porque usted gana un valor fijo en su casa. Porque es mucho más barato. Este es el downtown de Formaña. Aquí está la parte administrativa de Formaña. Aquí está la parte administrativa de Formaña. Aquí está todos los... La administración. Si usted vive en otro estado de Estados Unidos, la Florida es muy acogedor. La Florida tiene mucha... Hay mucho trabajo, porque la mayoría de la gente que viene aquí son jubilados y no trabajan. O sea, el 50%, el 60% de las personas que viene están... Viene esto. Flopi. ap ¡Suscríbete al canal! 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 Casa muy bonita de venta Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, piso de baldosa, piso de cerámica Tiene una piscina espectacularmente bonita con jacuzzi Tiene medio acre de tierra, o sea normalmente es un cuarto de acre Que son 10.000 pies cuadrados, tiene el doble, tiene 20.000 pies cuadrados Está en un barrio muy bonito, cerca de la parte central, cerca del comercio Tiene una parte de atrás muy bonita, mire la piscina Un área gigantesca de piscina, una piscina nuevecita Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017 Tenemos la mejor casa, la que usted necesita para su familia, para sus hijos Llámenos, 239-645-6017 Esta es una espectacularidad de casa, nueva, bonita, en 2006 Con piscina, con medio acre, cerca de los centros comerciales Cerca todo, este es un ganga de casa Una casa espectacular Tres cuartos, dos baños, dos garajes Aire condicionado central, planta de tratamiento del agua Garaje eléctrico Estufa de gas, estufa eléctrica Todo, todo lo que usted necesita Miren esta piscina Y fuera, enseguida la piscina Tiene medio acre más de tierra Porque es medio acre de tierra No un cuarto de acre Está cerca a los centros comerciales Cerca a Walmart Cerca a los hospitales Cerca a todo Cerca a la línea del bus En las vías más importantes Es una casa alta Piso de cerámica Casi que nuevecita para estrenar Muy bonita la casa Muy espectacularmente bonita Lo que una persona necesita En un precio muy barato 185 mil dólares Por eso llame a Sergio Jaramillo Le conseguimos las mejores casas Que existen en este momento Para usted Este préstamo es 185 mil Que va pagando 800 de morgue Con tasa de seguro Que hay 1100 Te da una cuota de 1100 por 30 años O sea, en 30 años No le va a cambiar esta cuota Consigue esta hermosa casa Con 1300 pesos Eh, 1100 1150 mensual fijo Durante 30 años En 30 años No le va a cambiar a usted este morgue Por eso es el mejor momento De comprar su casa La casa de su familia La casa de los sueños Llame a Sergio Jaramillo 239 645 60 17 239 440 4104 239 El FAS 204 4987 Llámenos Déjenos la información Si usted quiere comprar su casa Muchas gracias Y saludes A toda la familia hispana Chao En un barrio muy espectacular Muy bonito Esto es una casa muy nueva Una casa muy nueva Esta casa fue vendida hace 6, 7 años Costó 300 mil dólares Y en este momento Los bancos lo están rematando En 180 mil Esta casa tiene piso de cerámica Piso baldosa muy bonita Toda la casa tiene piso de cerámica Es una casa para estrenar Muy nueva Que usted la puede disfrutar Con su familia Están en los mejores barrios De la ciudad Está al frente de un canal Que sale al mar O sea las casas del frente Valen mucho más que esta casa Por eso es una casa Que se va a valorizar mucho Porque tiene un sitio espectacular Tiene un cuarto de acre Tiene una piscina muy bonita Casi nueva Con todos sus chorros Con todas sus cosas Tiene una cocina También espectacular Aquí vemos la cocina Con todos los electrodomésticos Piso de cerámica Tres cuartos Dos baños Dos garajes Con piscina 180 mil dólares Nosotros le podemos conseguir La financiación La financiación de esta casa Con un banco Usted compra esta casa Con 10, 12 mil dólares Te da un payment Con todos los gastos de cierre Y queda una cuota De 1100 1100 dólares mensuales Queda menos que un arrendamiento Esta casa con piscina Se puede rentar 1800, 1900 Por eso es que Comprar casa Es más barato que rentar Esta es la oportunidad De comprar casa Compre su casa Ya me ha Sergio Jaramillo 239, 645, 60, 17 Estos son los vecinos Todos los vecinos Tienen piscina Todas las personas Del lado tienen piscina Ahí está el lote Hasta donde va el lote Es un lote Un cuarto de acre De 10 mil pies cuadrados O mil metros cuadrados Una piscina Casi nuevecita Esta es una ganga Esta casa Llámenos También esta casa La podemos conseguir Con un final Con un prestamista privado Usted va a comprar Esta casa Con 50 mil dólares O 60 mil Y nosotros le prestamos 110 mil dólares Y queda una cuota También de mil Mil y pico Mil cien pesos mensuales Llámenos Que con mucho gusto La atenderemos Este tiene un árbol Muy bonito Esta es la parte De los De los La parte de atrás De la casa Tiene otro espacio Hasta aquí Tiene otro espacio Muy grande Después de la piscina Donde se puede Construir un kiosco Puede cerrarla O Está cerca De los centros comerciales Está cerca De los puertos Está cerca A los A los A los A los hospitales A los teatros Está cerca A las 75 Aquí vemos La planta de tratamiento De la piscina Un sistema De bombas De la piscina Y vemos El aire acondicionado Central En la casa Estamos dándole de vuelta Toda la casa Al frente Hay canales navegables Que salen al mar Por eso Si usted le interesa Esta casa Llámenos 2 3239 645 6017 Sergio Jaramillo El realto De su familia El realto De confianza Estamos para atenderle Estamos para servirle Estamos para ayudarle En lo que usted necesita Llámenos Muchas gracias Este es un barrio Súper espectacular Tiendo Vlo Tiento Tiento Tặng Tiento Gracias. 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 Yo soy realtor hace 10 años y queremos venderle, queremos mostrarle qué es lo que hace para usted comprar su primera casa. ¿Qué tiene que hacer usted para comprar su primera casa? ¿Cuáles son los pasos necesarios para que usted compre su primera casa? ¿Qué tiene que hacer usted para comprar su primera casa financiada? entonces primero querer comprar casa ese es lo primero, el deseo de comprar casa comprar casa es un financiado es un paso un poquito no es complicado pero hay que hacer todos los pasos es como la primero de primaria no es que sea muy difícil pero tiene que hacer usted todo lo que hay que hacer entonces lo primero si tiene una casa financiada por el gobierno, ser ciudadano o ser residente de Estados Unidos para que le presten también le podemos prestar a una persona sin ciudadano residente con un prestavista privado dando un 35% del valor de la propiedad usted con un banco con un prestado del gobierno solamente necesita el 5 o el 6% del valor de la propiedad inclusive a nosotros le podemos conseguir menos ayudándole con los gastos de cierre ya menos y nosotros le explicamos segundo, tener un crédito mayor de 620 o 615 pero si usted tiene un crédito menor de eso nosotros también le podemos ayudar a subir los 615 620 tercero haber declarado tasa en los dos últimos años tiene que haber declarado tasa si usted declaró menos de 15 mil dólares si usted se junta con otra persona que también declare 15 ya sumamos 30 entonces con eso también le podemos ayudar si declaró menos menos de 15 mil dólares que se ganó el año pasado tercero tener tener trabajo haber trabajado los dos últimos años cuarto tener pues tener un seguro social y averiguar el crédito le podemos averiguar el crédito vale el crédito suyo como está para poder ayudar esos son como los pasos básicos básicos después que hay que hacer hay que hay que empezar el proceso de comprar la casa de conseguir una casa nosotros llevamos 12 años buscándole casa le hemos conseguido casa por ahí no sé a 300 400 personas han comprado su casa en Estados Unidos porque nosotros le hemos ayudado a comprar su casa ¿qué se hace? entonces empezamos ya conseguimos la carta del preapru el banco dice yo le presto hasta cierto valor en base a ese valor empezamos a buscar su casa en la Florida con ese valor vamos y buscamos casa vamos y miramos casas a usted le gusta una casa le hacemos una oferta con la carta que nos dio el banco con ese preapru le hacemos una oferta a la casa que le gustó si esa casa no la acepta hacemos un depósito hay que hacer un depósito o de aras o de un depósito donde la persona le va a poner la casa la va a sacar del mercado y se la pone a nombre suyo y usted pone mil pesos de depósito después ¿qué hay que hacer? después hay que empezar a tramitar el préstamo ya en definitiva tratar de conseguir todos los papeles que le pide el banco para un préstamo después se hace una inspección o sea es una inspección de la casa la inspección son tres inspecciones realmente una inspección mi nombre es Sergio Jaramillo yo soy realtor hace 10 años y queremos venderle queremos mostrarle qué es lo que hace para usted comprar su primera casa qué tiene que hacer usted para comprar su primera casa cuáles son los pasos necesarios para que usted compre su primera casa qué tiene que hacer usted para comprar su primera casa financiada entonces primero querer comprar casa ese es lo primero el deseo de comprar casa comprar casa es financiada es un paso un poquito o sea no es complicado pero hay que hacer todos los pasos es como la primero de primaria no es que sea muy difícil pero tiene que hacer usted todo lo que hay que hacer entonces lo primero si tiene una casa financiada por el gobierno ser ciudadano ser residente de Estados Unidos para que le preste también le podemos prestar a una persona sin ciudadano residente con un prestamista privado dando un 35% del valor de la propiedad usted con un banco con un prestamista del gobierno solamente necesita el 5 o 6% del valor de la propiedad inclusive a nosotros le podemos conseguir menos ayudándole con los gastos de cierre ya menos de nosotros le explicamos segundo tener un crédito mayor de 620 o 615 pero si usted tiene un crédito menor de eso nosotros también le podemos ayudar a subirlo a 615 620 tercero haber declarado tasa en los dos últimos años tiene que haber declarado tasa si usted declaró menos de 15 mil dólares si usted se junta con otra persona que también declare 15 ya sumamos 30 entonces con eso también le podemos ayudar si declaró menos menos de 15 mil dólares que se ganó el año pasado tercero tener tener trabajo o haber trabajado los dos últimos años cuarto tener pues tener un seguro social y averiguar el crédito o sea le podemos averiguar el crédito para el crédito suyo como está para poder ayudar esos son como los pasos básicos básicos después ¿qué hay que hacer? hay que hay que empezar el proceso de comprar la casa de conseguir una casa nosotros llevamos 12 años buscándole casa le hemos conseguido casa por ahí no sea 300 400 personas han comprado su casa en Estados Unidos porque nosotros le hemos ayudado a comprar su casa ¿qué se hace? entonces empezamos ya conseguimos la carta el preapru el banco dice yo le presto hasta cierto valor en base a ese valor empezamos a buscar su casa en la Florida con ese valor vamos a buscar vamos a mirar a buscar a usted le gusta una casa le hacemos una oferta con la carta que nos dio el banco con ese preapru le hacemos una oferta a la casa que le gustó si esa casa no la acepta hacemos un depósito hay que hacer un depósito de aras o de un depósito donde la persona le va a poner la casa en la casa en la vasacar del mercado y se la pone a nombre suyo y usted pone mil pesos de depósito después ¿qué hay que hacer? después hay que hacer hay que empezar a tramitar el préstamo ya en definitiva tratar de conseguir todos los papeles que le pide el banco para un préstamo después se hace una inspección se hace una inspección de la casa la inspección son tres inspecciones realmente una inspección de China Drive si la casa tiene cierto tiempo otra inspección para el seguro y otra inspección general que se hace esas inspecciones las tiene que pagar usted el comprador después se hace también una preíce también se hace que es para mirar cuánto vale realmente la casa el banco en cuanto considera el valor de su casa ¿cuánto se puede hacer un survey? que es medir la tierra de la casa y después de eso más o menos en 30 a 45 días con un préstamo normal de FHA podemos cerrar y usted felizmente ya es dueño de su casa en este momento es muy bueno comprar ¿por qué? porque los intereses son muy bajitos segundo porque las casas aquí todavía no han llegado al precio máximo en estas zonas las casas también son bajitas cuatro porque los porque los tasas son bajitos las propiedades están bajitas y porque usted queda pagando lo mismo que un arrendamiento o menos que un arrendamiento en este momento un préstamo de 150 mil dólares está quedando como en 600 700 más tasas seguro da por ahí 1.600 o sea en este momento usted está pagando 1.100 por su casa como si fuera una renta pero esos 1.100 son fijos por 30 años o sea nunca le van a cambiar en cambio una renta entre 30 años una renta de mil puede estar no sé 10.000 12.000 14.000 dólares la diferencia entre pagar mil y pagar 14.000 es mucho y fuera de eso la casa suya la casa va a tener una valorización en este momento las valorizaciones aquí han sido históricamente el 20 al 25% o sea por cada 100.000 dólares una casa de valorización cada año le está dando 25.000 dólares a usted de valorización es otra casa que se gana o sea que es el mejor momento para comprar su casa propia muchas gracias compre su casa propia llame a Sergio Jaramillo el realto de confianza el realto de su familia si usted está interesado en comprar una casa llámenos que con mucho gusto nosotros la atenderemos y nosotros le ayudamos a comprar su casa de sus sueños la casa de su familia la casa que usted necesita comprar para que para que para que pueda vivir su casa propia tener casa no es riqueza pero no tenerla si es mucha pobreza por eso llámenos y con gusto nosotros le atenderemos y le ayudamos a conseguir su casa de sus sueños la casa de su familia en este momento es el el mejor momento para comprar casa debido a un montón de factores debido a que los intereses están muy bajitos son los intereses más bajitos en 100 años en Estados Unidos nadie había tenido unos intereses tan bajitos en Estados Unidos las casas todavía tienen una valorización importante de 100 mil dólares usted también puede hacer fuera de eso los préstamos se consigue muy fácil si usted reúne los requisitos de préstamos nosotros le podemos conseguir un préstamo para comprar su casa deje de rentar y empiece a comprar su casa la renta es botar la plata usted cada 4 años le está comprando le está comprando le está pagándole una casa a la persona que renta si usted ha rentado 8 años usted ha comprado dos casas para las personas que renta por eso deje de rentar todo el mundo todos los hispanos podemos comprar casa llámenos que nosotros le ayudamos a comprar su casa propia Sergio Jarmillo 239 645 60 17 muchas gracias ya lo ves ahí desde la cámara a la cámara ya lo ve la cámara ya lo ve aquí take a picture I can take a picture watch take a picture sir he's taking a picture the picture what's this I just took this picture I love the picture see yeah te sacé la foto recién so ok the software recognizes where I'm located and this has GPS signal tiene GPS tiene GPS so it remembers you see this little home button right here return to home if it gets too far and I can't see and I can't bring it home I press the home button it comes back oh that's cool like a boomerang yes but you have to be careful because a lot of people crash these things because this one there is another version this is the 4 this is the 3 ok the 4 has more technology where it actually sees it literally sees and it avoids obstacles oh this one doesn't avoid obstacles so if you hit the home button and the machine happens to be traveling too low for like a bridge or a building or a tree it'll hit the tree crash and you'll never find it so it's not a smart drone it's smarter than they used to be but they're getting better and better you know so right now it's telling me I'm not allowed to fly because there's magnetic interference we're inside a building and it's just it's not going to work ok you know there's the battery everything I want is right here let's see satellite positioning is not registered because we're in here so it's not seeing anything but let me show you something really cool keep your eye on the camera you can hold on watch the camera ok watch ok oh yeah it stays it stays focused on the front yeah and see look at the video see how steady the video is and I'm moving this thing around like that yeah that's cool yeah that's cool yeah that's cool stable that's the word stable you can see the gimbal working yeah ay mira ahí me parezco no siya persona very cool very cool yeah yeah I know crazy so it's going to get some air time this afternoon at the house that we're going to so touch that button touch that she just took a picture ah tomé la picture yeah yo compré el de 500 se lo vendí al hijo mío porque no soy capaz de manejarlo it's a toy this one's not a toy pero me gusta dentro es comprar este pero yo pero yo